Mi nombre es Miguel Dubison Santiago, voy a ser vuestro profesor de Eficiencia Energética en la Industria. En cuanto a formación ligada a la eficiencia energética, a la optimización de procesos, que es el objeto de este curso, tengo el título, además, recientemente de CERCEM-UVP, de Medio y Verificación de Ahorros de la Asociación de Ingenieros Energéticos. Luego también tuve la oportunidad de cursar los cursos de especialización en auditorías energéticas de la Universidad de Rey Juan Carlos. En cuanto a la experiencia profesional, actualmente trabajo en la Dirección de Tecnología e Ingeniería de Gas Natural Cenosa, concretamente en el Departamento de Eficiencia Energética. El mercado actualmente está demandando profesionales con estas competencias en eficiencia energética, en optimización. De hecho, lo vemos tanto en la Administración Pública como en la Administración Privada. Es consciente de esas carencias que tiene en cuanto al gasto o mal gasto de la energía en sus diferentes procesos. Con todo lo que iremos desarrollando en el curso, precisamente la idea es poder seleccionar las mejores técnicas para cada uno de los procesos industriales que iremos abordando y con ello conseguir esa optimización de los recursos. Este curso está orientado a ingenieros, ya sea técnicos o superiores, arquitectos... Al fin y al cabo, cualquier persona que esté ligada a usos de la energía en su actividad profesional. Estudiantes también de último curso pueden aprovechar las enseñanzas que se imparten en este curso, que además normalmente son especialidades que no se dan en las escuelas porque es algo ya bastante específico. Las competencias que se busca que el alumno adquiera tras la realización de este curso son básicamente cuatro. Que sea capaz de identificar el potencial de mejora existente en los diferentes procesos industriales. Una vez identificado del abanico de tecnologías disponibles que iremos analizando en el curso, seleccionar cuál es la mejor. Una vez seleccionada, ser capaces de evaluar los beneficios energéticos y económicos asociados a cada una de las mejoras. Y por último, que también es muy importante conocer el marco normativo de cada una de las mejoras, de los procesos. La metodología que seguiremos para el desarrollo de este curso está basada en tres puntos. En primer lugar, la base teórica necesaria para poder desarrollar los diferentes temas. Tras esto tendremos una clase en la que podréis trasladar cualquier duda que os haya surgido. Además de estar en contacto vía los diferentes medios que tiene la escuela, foros, blogs y demás. Y por último, tendremos una pequeña evaluación en base a unos test multirespuesta, donde podremos ver si realmente se ha adquirido el conocimiento, la competencia. Y además que servirá también para afianzar todo lo aprendido.